Martín, Martín, me preguntan que si yo debería de pedirle matrimonio a mamá. ¡Sí! Dime. Dime. Pobre Naruto. Naruto, Naruto. Naruto. Es mío. La pelota. No, no. La pelota, la pelota, la pelota. Mira. Te quito la silla. Te quito la silla. Tu pelota. Te quito la silla. ¿Qué? Vamos a responder varias preguntas hoy. Estamos en Universal como prometido. preguntaron a alguien cuando nos vamos a casar esto no era parte del trato hueva miren el swing de martín tiene más fin que la mamá arrancaron la pose temprano vamos 8 de la mañana wow es la entrada de universal al parque que hagamos hoy pero así le pega a la regla de las donas y está linda ahora vamos a entrar al ride de fast and furious mi amor empezaron la pregunta de la gente vamos a responder preguntas ok rosslis pregunta ya está un poquito más avanzada de nosotros por un poquito nada más que cuántos hijos queremos tener cuando cuando uno por favor arrascamos no 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 Mami chula, preguntan por ahí ¿Qué tiempo tenemos juntos? Un año Y también hicieron una pregunta para Marti ¿Qué significa Carlos para ti? Preguntaron ellos ¿Un qué? Juguete ¿Un juguete? Yo soy un juguete Bien pensado, Woody Mire, Freca Y una pregunta ¿Y tú quieres mucho a Carlos? Preguntaron Sí, tú me quieres mucho Yo te amo a ti, mi niña Marti, Marti Me preguntan que si yo debería pedirle matrimonio a mamá ¿Qué tú crees? ¿Sí? Sí Ay, el amor ¿Yo debería pedir matrimonio? ¿Cuándo? El martes El martes, ¿no? Hay que prepararlo Diablo, señorita Riquita, linda Mira, mira Antonio en la práctica ¿Tú crees que estos niños van a bien? Tengo otro intento Vamos A ver Vamos Diablo Anemia, anemia Vaya a la clínica El segundo El segundo me registró Guardalo Te lo regalaron El segundo dijo Try again Vamos, Marcelo Me da el dinero Menos 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 Es mi pueblo con esta baile Vamos, amiguitos Vamos 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 Buenas 13 1 1 2 Noventa y dos. Por ocho, mi amor, no me falta comer, dos por dos. La chiquitica más bella del mundo, mirenla saludando ahí. Ahora se va a montar en un juego para ella. Es muy cool para los niños, gente. Ellos pueden manejarlo para arriba y para abajo. Ya va Marty. Marty, usa mucho la palanca para que vaya para arriba y para abajo. Esa palanca. Sí, esa palanca, úsala mucho, ¿ok? Gana, mi amor. Ponlo allá arribote y dime adiós de allá arriba. Bye, bye. Ella está en su vaina, déjala. Muy cool. Se está justo al frente de Crustyland. Esto es todo de Los Simpsons por aquí. El que habita Los Simpsons conoce el Quickie Mart, Conoce el bar de Mou que está por ahí también. Bye, bye, Marty. Súbalo, súbalo. Me llama Marta que todavía. Están bien, esto, tanto que puede. ¡Guau, qué alto! ¡Adiós, Marti! Me llama lo santo, mi chiquitita. Ahora no está bajando. Mira. ¡Qué bajito, qué bajito! ¡Bye, bye! Yo no conozco Pero ahora viene altísimo Tanto que puente ¡Wow! ¡Qué alto! ¡Marty! ¡Lo hiciste mejor que todos! ¡Wow! ¡Marty! ¡Wow! ¡Marty! ¡Lo hiciste demasiado bien! ¡Machuca! ¡Pum! ¡Bien! ¡Ganaste, mi amor! Oye bien las reglas Tienes que coger el pececito más pesado ¿Ok? Tienes que adivinar cuál es El más pesado ¿Ok? ¿Cuál tú crees, Marti? ¿Qué es el más pesado de todos? ¡Catch one fish! ¡No fish! Vamos a ver, el más pesado, no lo loco, no lo loco El más pesado El que tú sientes que pesa más ¿Cuál tú crees que pesa más? ¡Ese! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Ay, se te va! ¡Va, y va, y va! Espera que dé la vuelta, espera que dé la vuelta Tiene que ser más pesado ¡Míralo ahí donde viene! ¡Ese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes, mi amor! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos a pesarlo ahora! ¡Vamos a pesarlo! ¿Está bien pesado? ¡No! ¡Vamos a pesarlo! A ver Y ahora, pesa ¡Tú eres con Dios! ¡Sí! ¡Muy bien, Martín! ¡Muy bien! ¡Cantaste suelo! ¡Cantaste suelo! ¡De este! ¡De este! ¡Puedes coger el regalo que tú quieras! ¡Muy bien, Martín! ¡Ganaste un pulpo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Martín! ¿Y cómo tú sabes pescar? ¿Cómo aprendiste? Tienes que coger el más gordo ¿Tienes que coger el más gordo? Y tienes que irse ¡Muy bien, Martín! ¡Wow! ¡Y ganaste, Machuca! ¿Ahora quieres conocer al dragón? ¡Sí, vamos! ¡Un dragón gigante! ¡Martín! ¡Vamos a un dragón gigante ahora mismo! ¡Miren qué cool, señora! La otra ciudad de Harry Potter En el otro video Le enseñé la de Island of Adventure Esta es la de Harry Potter de Universal Muy duro Miren qué duro, el dragón malo El que estaba trancado El que vio a Harry Potter lo conoce ¡Martín! ¡Miren ese dragón gigante! ¡Wow! ¿Tiene? ¡Aruñones! ¡Aruñones, sí! ¿Tiene arruñones? ¡Está cortado! ¡Está cortado! ¡Se cayó! ¡Niña! Minaya K05 Nos hizo una pregunta Muy importante Y muy difícil Pero no es para nosotros Es para esta cosita ¿Qué tú quieres estudiar? Pregunta Minaya Un amigo Cuando sea grande ¿Qué tú quieres estudiar? Señores, no hagan preguntas tan complicadas Miren la cara de pensamiento No había pensado en eso ¿Qué tú quieres ser cuando sea grande? Bueno, ahí están sus palabras Artista ¿Artista? ¡Muchachita! ¿Cómo es que artista? ¿Qué tipo de artista? Vamos a ver El que canta Que baila Que pinta Que... ¿Tú quieres ser pintora? Ah, pero tú no me tienen que enseñar una pintura tuya A ver qué tal ¿Está escondido? Marti, no pasa nada Es mentira, mi amor No pasa nada, mi niño Es mentira Mira No se mueve ni nada No, el fuego El fuego Ya está así Marti Ahora vamos a la montaña rusa Del pájaro loco Algo anda mal Miren lo que le decía a los fans de Simpsons Quickie Mart E igualita la ciudad Dove, donde beben cerveza Pero Mould Es donde más beben cerveza Eh... ¿Cómo se llama? Homero Simpson Que siempre está sentado en ese bar Cletus Abajo de esa dona está el policía Ahí el policía Aunque lo vieron un poquito En el vlog anterior de De Island of Adventure Que cruzamos por aquí Ahora vienen las poses de Marti Ay, mira como ella está recortando ¿Eh? ¿Con mamá? ¿Una pose? No, cargada así Ok Y aquí la montaña rusa Del pájaro loco Marti ¿La montaña ribota? ¿Qué? Ese es el pájaro loco Sí ¿Es lo que llama? Claro que sí ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Es un pájaro bueno Sí Sí Un pájaro bueno loco Marti Mira que chulo Donde nos vamos a montar Mira allá Mira allá Mira allá arriba ¿Estás viendo qué alto? ¿Te vas a montar conmigo? ¿Eh? Es de niños Es de niños Es de niños Ella se está asegurando Para no caer en gancho Unos ciento Eso va lento ¿Va lento? Ajá Vale Esto es una Justo una franca Lo que usted es ¿Quieres que me ponga rudo? Marti Dale Marti ¡Yo vivo! Marti ¿Te gustó? Sí ¿Tuvo divertido? Del uno al diez canto ¡Sí! ¡Sí! ¿Y a ti mamá? ¡Eso! ¡Ah! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡This is incredible! Mi amor Healthy Alf Pregunta ¿Piensas vivir junto Con Carlos pronto? Quiero hacer una pregunta Personal En algún momento Sí En algún momento Ella es más medida Que yo Yo soltara más Voy a por un poquito De cianuro Vengo ahora ¿Pero mamá? ¿No? Sí Pero un poco Nada más Bueno Yo creo que la mamá Me va a echar boche Por esto Mamá no fui yo Mire Déjame ¿Dónde te mojaste? ¡Rica! Ay, fría Que esto sea agua Ey Nos mató la tenida ahí Muchacha ¿Te lo mojaste? Mire Mamá me va a matar ¿Qué tú crees que mamá me diga Cuando te vea así? Pero me dijiste Como que me podía mojar Ah, pero Pero un poquito Nada más Mi amor Después mamá me regaña Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Vamos Disfruta mi amor Eso Que no era nada delicado Wow Que alto Brinca Mamá Si tú la ves un poquito mojada Perdón Yo le di permiso Me toca mi boche Una foto Qué bella Mi amor Te tienen otra pregunta ¿Quién manda en nuestra relación? Obvio que yo Tú estás loca No hay forma ¿Quién manda en la relación? Celito ¿Quién manda entre nosotros? Yo Y si el boss Tú estás loca Ajá Marti ¿Quién manda entre amiguito y mamá? Mamá No, diablo Dos pa' uno también Así de fácil Ya que yo tenga el millón Ya que yo tenga el millón La famosa bola Donde todo el mundo Se tira la foto A mi chura Jenny Steph Borges pregunta ¿Cómo te sientes Con la relación Entre Carlos y Martina? Me encanta Se la llevan buenísima Esa es mi amiguita Ay, sí Señores Si quieren más vlogs en familia ¿Cuántos likes? 20 mil ¿20 mil? Ok 20 mil likes Y hacemos otro Suscríbete al canal